Con las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto, se generarán más oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. El presidente del Comité Directivo Estatal, Othniel García Arabarro, destacó que con estas reformas, como la energética, se generan más de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y dos millones y medio contemplados para el 2025. En el 2018, se contempla un crecimiento económico del 1% y el 2% para el 2025. Además que el precio de servicio como la luz y el gas bajará para beneficiar la economía de las familias, comercios e industrias. Así, todos los mexicanos tendremos más y mejores oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida.